El tercer bloque de Línea de 13 ya lo tenemos aquí en nuestro living a nuestro compañero Gabriel Cuirich. ¿Cómo andas, Gabriel? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Un gusto tenerte de vuelta por acá. Es un tema súper interesante y hoy propones hablar de memoria, deporte, a partir de algunos ejemplos de deportistas que se la juegan, si se quiere, ¿no? Y que se expresan públicamente sobre determinadas causas y muchas veces son criticados fuertemente, ¿no? Eso no es de ahora, eso viene de antes. Sí, yo creo que ahí, mirá, justo el año pasado hicimos un curso con Seba Cittadini, allá en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, sobre medios, política y deporte, ¿no? Y hay un fenómeno que, si bien hoy es candente y es muy importante esto de que se pronuncien y que, bueno, obviamente genera efectos, pero también multiplica, ¿no? Que se puedan pronunciar los deportistas. Esto no es nuevo, ¿no? Hay una historia de eso que tiene que ver en buena medida con el deporte como fenómeno masivo y nosotros nos acordamos, por ejemplo, cuando el Uruguay de los años 20, ¿no? Claro, las figuras, se les hacía entrevistas a ver cómo era Nassar, si no, Leandro Andrade, ¿se acuerdan? Había este término, ¿no? Ese star system, ¿no? Es decir, figuras muy populares, claro, que le preguntaban cómo había sido el gol, pero después empezaban a hablar de su vida y después hablaban de la ley de ocho horas. Y ahí ya empezaba a ver como quién lo criticaba, quién estaba de acuerdo. O sea, hay un fenómeno histórico en el deporte como proceso cultural, insisto, masivo en el sentido no solo que hay muchos espectadores, sino que quienes participan y se vuelven estrellas vienen también de los sectores populares. Entonces, eso creo que tuvo un cambio sustancial, sobre todo a partir de la figura de Mohamed Ali, ¿no? Que cuando él cambia de nombre, cambia de religión, eso lo hace después de obtener el primer título, ¿no? Y se opone a la guerra de Vietnam, ya incluso estamos hablando de una etapa televisada, ¿no? Se vuelve un fenómeno súper masivo, en parte contracultural, compartiendo todo el proceso de lucha por los derechos civiles y de denuncia del colonialismo y del racismo. Y ahí creo que se masificó esa cuestión en que además podía ser un excelente deportista, le valió que le sacaran el título, que no lo dejaran competir, y volvió y lo ganó tres veces, ¿no? Pero es un fenómeno muy fuerte que tiene otros referentes y otras, ¿no? Hace poquito salió el cambio en las deportistas, en la futbolista norteamericana, gracias a su capitana, ¿no? Que, bueno, se opuso a todo el lenguaje homofóbico y las cuestiones de racismo de Trump, ¿no? Pero viniendo como hacia nuestro lado, esto todo es relevante, ¿no? Pero en el fútbol, ¿no? Que es donde más estamos metidos nosotros, por nuestra cultura fútbol uruguaya, hay un proceso que se pueden mencionar muchos casos, ¿no? Pero me parece que a nivel mediático, jugando, Johan Cruyff fue un fenómeno de denunciar las violaciones a los derechos humanos, no solo por denunciarlas, sino porque también plantear que los futbolistas eran personas, que debían ser considerados parte de, digamos, de una formación educativa en sus valores, y no solo máquinas de jugar, bueno, él se niega a venir a Argentina, este, y bueno, y al mundialito, porque había dictaduras, es un fenómeno, este, súper interesante, ¿no? Y Sócrates compartiendo generación, ¿no? Un poco con los últimos años de Cruyff y luchando contra la dictadura en Brasil, no solo Sócrates, hay toda una movida del plantel de Corinthians, lo que se llamó la democracia corintiana, ¿no? Donde la hinchada iba pidiendo elecciones, que volviera a haber elecciones direitas, como le llamaban direitas, ya era la consigna, para terminar con la dictadura militar más larga que hubo en ese tramo de dictaduras del cono sur. Y con jugadores y equipos que salían a la cancha con pancartas. Con pancartas, ¿no? Es decir, de ahí, incluso hay todo un fenómeno, porque cuando Lula, que era un dirigente sindical de las comunidades, siempre lo cuento porque es interesante, ¿no? Lula es de las comunidades católicas, porque a veces siempre asocian a Lula con que, como el PT, que es comunista, Lula es un histórico dirigente sindical católico, católico de base, que el catolicismo era muy defensor de los derechos humanos ante la dictadura brasileña. Bueno, Lula es una huelga de hambre, ¿no? Y Sócrates lo va a apoyar, ¿no? Es decir, siendo el capitán de Brasil, del Corinthians, ¿no? Entonces, hay toda una cuestión bien interesante de los jugadores siendo parte de Y en Uruguay. Lo tienen muy presente, Sócrates. Te digo porque me tocó la oportunidad de, bueno, de hacer notas con jugadores, con dirigentes en este mayo y siempre aparece la figura de Sócrates. Es una figura. Él contaba mucho que en los entrenamientos, por ejemplo, o en las concentraciones, trataba de llevarle el diario a los... Y leía con sus compañeros, porque decía, los futbolistas solo miramos la página de atrás de los deportes y los resultados, a ver si estamos en la foto y nunca leemos de política, decía él. Entonces, él trataba de generar como espacios de concientización ahí, bien interesante. Y compartiendo generación con Sócrates, pero ya en el final de él, ¿no? La selección uruguaya del 87, yo quiero recordarlo porque lo estaba Francescoli, por ejemplo, se pronuncian, no todos, pero varios jugadores, por votar en contra de la ley de caducidad. Porque, es decir, es todo un fenómeno este. Incluso cuando la selección va a jugar, que va a salir campeón de América en Argentina contra Argentina de Maradona, estamos hablando, ¿no? Hay varios periodistas que cuestionan que hablen de política, ¿no? Porque habían dicho que votaban, en realidad firmaban, porque cuando se aprueba la ley después viene toda la campaña del pro-referéndum, ¿no? Y Oscar Washington Tavares, siendo el DT del Peñarol campeón de América, también se pronuncia, ¿no? Hay una nota larga de brecha con diferentes personalidades del arte, de la cultura, de la educación y también del deporte, donde se pronuncian. Claro, no tuvo el impacto mediático, quizás... ¿No tuvo impacto, no fue polémico en su momento? Fue polémico, pero además fue muy, yo diría, tapado. Silenciado. No, es decir, no se le permitió, tampoco estaba el efecto redes sociales que conocemos hoy, ¿no? Y además, luego hay todo un fenómeno que yo creo que van a llegar historiadores del deporte y la política que lo retome, con el fenómeno de los repatriados y toda la condena mediática que hubo sobre aquella selección del 89-90, nos perdimos de ver también, por ejemplo, Enzo Francesco es una figura a recuperar, su postura, dentro de River incluso, ¿no? Sobre aspectos de los jugadores, de la concentración, de que los dirigentes tienen que respetar a los hinchas, una postura, yo diría, de futbolista democrático, ¿no? Que es lo que dice, no es que no es partidario. Enzo, con una formación también, digamos, superior a la media, ¿no? Decía, bueno, ahora que hay democracia en Uruguay, tenemos que, lo dice literal, ¿no? Hacer que haya juicios por los casos donde se violaron los derechos humanos, ¿no? Bueno, esto yo creo que ha tenido un fuerte cambio, sobre todo, es una impresión, ¿no? Pero a partir de la pandemia, ¿no? Donde se dio este fenómeno de que no se podía hacer la marcha y las redes sociales dieron la oportunidad, ya algunos lo venían haciendo, ¿no? Pero que también colectivos e instituciones empezaran a pronunciarse, ¿no? Y eso también creo que es una cosa históricamente muy interesante porque a veces uno pierde vista, aunque usted ponía el caso re bueno de Racing, ¿no? Y otros más, pero me acuerdo, Deportivo Colonia, las instituciones, por mencionar algunas, y en básquetbol pasó mucho, charlas que dio, rampla de los planteles ahora, ¿no? Pero las instituciones muchas veces son, primero, que sostenías a pulmón, ¿no? No, dependen de un marco legal del Ministerio de Cultura, pero son instituciones privadas, pero al mismo tiempo recuperan algo que no hay que perder de vista, esto lo trabajó mucho Matilde Reits, cuando fue una de las primeras directoras de deporte de la Intendencia, ¿no? Recuperada la democracia, creo que en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el clubismo en Uruguay no solamente es una construcción, una maquinita de deportistas, ¿no? Que van al club, entran, el clubismo tiene una inserción barrial, un, digamos, un contacto con su comunidad, tiene también una responsabilidad formativa. Una voz popular, por ejemplo, lo que contaba Mateo Sarni en el programa anterior, en Aguada. No, es decir, cuando vos ves que, claro, porque los dirigentes de los clubes también son parte de su comunidad, mirá, hay un ejemplo re lindo que ocurrió, justo que me quedé pensando con lo de Mechoso y la huelga de la carne, ¿no?, y los sindicatos anarquistas. En los 60 hay una huelga muy larga de los frigoríficos y Rample y Cerro organizan un clásico amistoso y la recaudación va para la olla de los frigoríficos en huelga. O sea, hay un compromiso de las instituciones, que podría ser los dos rivales, ¿no?, pero en realidad cuando hay una causa común que se comparte terminan volcándose y participando, ¿no?, solidariamente. Y esto se da muchas otras veces que a veces pasa, como que no se cuestiona, es decir, viene un tornado, ¿no?, lo que pasó, se acuerdan Dolores, y decimos, bueno, la recaudación de esta vez se junta todo o van con alimentos no perecederos y todos compartimos que está bien que un club lo haga. La pregunta es, ¿por qué no con los derechos humanos? Sí, bueno, o las figuras, ¿no?, porque pienso ahora en los distintos eventos que se generan televisivos de recaudación, los distintos que tenemos anuales, donde en realidad ahí se recurre el jugador de fútbol a la camiseta, a la donación, al sorteo, ¿no?, a poner dinero para comprar la camiseta que se televisa de X jugador. Ahí estamos bárbaros y los jugadores está todo bien que lo hagan. Después no. Bueno, yo creo que esto daría para mucho, pero que me parece que hay un punto en la historia que conecta con esto que vos decís, que tiene que ver con, hay temas en donde la aparición del jugador, la jugadora, del star system, por decirlo así, deportivo convencional, forma parte de un engranaje funcional. Es decir, en un evento de recaudación que también es mediático, que tiene un componente de una solidaridad comprensible, pero a distancia, que no interpela o no demanda un derecho o que no denuncia una injusticia, bueno, ahí es bienvenido porque es parte de lo que todos comprendemos que está bien que se haga, están los comunicadores siendo parte, todo eso. Ahora, cuando el jugador plantea una denuncia que no está dentro del sistema avalada completamente, genera una ruptura, porque se rompen dos cosas, por un lado que hay un derecho... Y aparezca lo político. Claro, ponele, acá es una ruptura con las posturas que no quieren que se revea esto, ¿no? Pero también, por ejemplo, con Ali, los que son racistas no querían que el gran campeón denunciara el racismo, ¿no? Bueno, acá algunas personas no quieren que se hable de los derechos humanos que todavía no están resueltos por parte de deportistas que saben que son referentes en otro ámbito y que son muy populares. Pero al mismo tiempo, la ruptura está en que para muchas personas el deportista es valorado y todo eso en lo que juega, pero no debería opinar. Y ahí hay una construcción de fondo que tiene que ver con considerar al deportista como un objeto y no como una persona o como un ciudadano. No es un objeto de consumo, un objeto que, ah, cuando hace el récord lo festejo, cuando hace el gol es un héroe. Ah, pero cuando habla de política, habla de discriminación, habla de derechos humanos, se está distrayendo de su trabajo. Incluso hay una suerte de ruptura de una cosa que en realidad es una falacia, de la idea de pan y circo. Ah, no, nos tienen que entretener. Claro. Cuando hacen otra cosa no están en lo de ellos. Esto también es histórico. Y Seba Cittadini, yo lo cito porque él ha estudiado mucho el tema, ya lo veía en el caso de Obdulio Varela. No, con Obdulio Varela, no solo Obdulio, pero cuando se da la huelga de la Mutual, que es una huelga para ser profesionales, porque no les pagaban. Si el profesionalismo en Uruguay, si bien está desde 1931, los jugadores para tener un estatuto del jugador, 1948 demoraron en dárselo. Y cuando estaban en huelga, algunos dirigentes y algunos medios decían, no, los deportistas se distraen, le están robando el fútbol a la afición. Incluso hay como una suerte de asociar que los aficionados queremos que jueguen, no queremos que opinen. Y si opinan o protestan o demandan, están yendo en contra del deporte. Y son los deportistas. Es una locura. Esto le pasó a Lebron James también. Cuando empieza a denunciar todo lo de Black Lives Matter, que no es solo él que lo denuncia, pero Lebron, como le dicen, The King o El Rey, lo hace. Y una periodista, si no me acuerdo mal en Fox, dice, no, no, Lebron, shut up and dribble. Callate y pica la pelotita, que es tu trabajo. Y bueno, Lebron termina haciendo una serie, denunciando todo el tema del racismo. Pero esta lógica de mandarlos callar y no pueden opinar porque se distraen, en parte es una lógica de concebir al deporte como un evento jerárquico, solamente mercantilizado, donde sus protagonistas tendrían, es increíble, una condición de inferioridad para opinar, por ser deportistas. Es algo muy fuerte. Ni siquiera una condición hasta de trabajadores. Claro, no pueden, porque se supone, y esto obviamente que no todo el mundo piensa así, por eso nombramos casos emblemáticos y hay muchos entrenadores, dirigentes, no sé, yo pienso esta carta de Ruglio, Ruglio de alguna manera, porque es ambivalente, Peñarón no se pronunció en su cuenta oficial, pero finalmente ve un caso de abuso dentro de su propio... Ustedes se pará, están limitando la libertad de expresión. Ruglio salga a defender la libertad de expresión, que es muy valioso que lo haga. Y no es un político, es un político del deporte y están haciendo su propio trayecto como personalidad en nuestro país, pero tiene que terminar denunciándolo y rompe con la estructura de que el deporte es piramidal y obedece unas lógicas de mercado y de poder del sistema, donde, bueno, no, hay temas para... La sociedad tiene temas para plantear y, bueno, si un espacio es masivo y popular, ¿cómo vamos a pretender que esos temas no aparezcan? Es como una ilusión, ¿no? Ah, no, en el fútbol no hay racismo, en el fútbol no hay homofobia, en el fútbol no hay... Este muchacho que contaba, ¿no? Es un nieto de un desaparecido o aquel caso que charlamos con los defensores en el 76, ¿no? Así cuando manda saludos al hermano que está preso en el pelea de la libertad. Es decir, si son deportes masivos, expresan los problemas de la sociedad. Claro, y son representados, ¿no? Aparte por un montón de hinchas. Tenemos que ir cerrando, Gabriel, pero es interesante lo de la condena, ¿no? Esa condena que muchas veces cae sobre los deportistas y equipos. Y miraba en la Argentina, por ejemplo, en cuestiones de derechos humanos, los equipos en las redes sociales se expresan todos. Todos. Boca arriba, Racing, todos los grandes. Y acá eso no pasa. Sé que hay un tema de estatutos internos de cada uno de ellos, pero quizás sería bueno que lo discuta, ¿no? Porque esto que hace Ruglio lo hace en su cuenta de WhatsApp, no lo hace Peñarol, institución, pero sería bueno poder revisar. En el caso de Villa Española, veíamos los Berrassi, Villa Española ya viene de hace un tiempo con distintas causas, le ha generado algún dolor de cabeza importante, interno incluso, con algunas denuncias de socios. Pero asimismo, el equipo igual, si bien le puede bajar el perfil públicamente, sigue haciendo distintas cosas. Entonces, me parece que es una discusión interesante ver y dar a futuro cuál sería el rol de los equipos, más allá de lo que puedan hacer los deportistas, pero los equipos, las instituciones, sobre todo pienso en Nacional y Peñarol, que son los que representan a la mayoría acá en Uruguay, ¿no? Sí, sí, ahí yo creo que hay un tema que tiene que ver con inercias institucionales muy pesadas dentro de los dos equipos grandes, pero al mismo tiempo, esto es una intuición, ¿no? Pero un poco también estando en la marcha del otro día, lo que charlamos todos, hay una renovación generacional de hijos de, nietos de, yo lo veo también, por ejemplo, en el básquet femenino, ¿no? Es decir, empieza a ser, lo del Cachila Arias es lo mismo, los más jóvenes, o el Flaco Fernández en Colonia, que ya es un referente de las viejas elecciones del 2010, pero los más jóvenes esto lo van a ir apropiando y eso le va a llegar a los dirigentes. En algún momento, porque los centrales no están diciendo votá por fulano, no están pidiendo nada para ellos, es una demanda social de derechos humanos. Entonces, a la larga, salgo que exista una conducta represiva, que esperemos, hay que denunciarla, como en otros casos, mayoritariamente en la sociedad, en términos de vida democrática, todos queremos avanzar, o sea, mejores derechos humanos. Entonces, yo creo que eso a la larga va a ir permeando a los clubes y se van a dar cuenta que institucionalmente hasta es más formativo. Y no solo pienso en derechos humanos, pienso en los temas de violencia. O sea, si no tenemos una buena política de derechos humanos, ¿cómo erradicamos la violencia del deporte? Y acá, fíjate que dejan de importar las camisetas en el sentido de la rayada o la ALBA, no sé qué. Y la de todos somos familiares, puede ser de todos. Incluso el exabrupto que ocurrió el otro día en el Parlamento. Creo que da para que se piense una revisión de políticas más que los... Los derechos humanos tienen que ser una política de Estado. Y va a ser más formativo para todos. Y bueno, ahí creo que las nuevas generaciones y las redes nos han ayudado a multiplicar voces. Gracias, Gabriel. De nada. ¿Nos vamos, chiquilines? Nos tenemos que ir. Ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Y volvemos con Línea de 3 el próximo lunes. Que pasen bien. Chao. 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 ¡Suscríbete!